Al interior estamos también cansados, agotados, se nos dice que somos corruptos, que no hacemos nada, que estamos podridos. Les vengo a dar la cara, a dar la cara por absolutamente todas las personas de la carrera judicial, porque yo he estado ahí 20 años. Hay que preguntarle al ministro Salívar, que fue encargado de la política contra el nepotismo, hay que preguntarle qué más hizo, porque él fue el encargado. En esta administración, esa conjunción de esfuerzos ha permitido cumplimentar y ejecutar órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales contra 7.992 objetivos criminales generadores de violencia de todos los grupos delictivos. Sin embargo, todo lo realizado para lograr la captura de una persona vinculada a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco, se desmorona cuando un juez decide otorgarle un amparo y dejarlo en libertad, argumentando deficiencias en la investigación o a veces meros formalismos. Citaré casos relevantes que evidencian impunidad, solapada por juzgadores, quienes además aplican el clásico sabarazo, para dificultar la actuación de las autoridades y tratar de hacer menos visibles sus decisiones. Por ejemplo, Abramo Ceguera, don Rodo, hermano del Mencho, fue liberado... Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que está ocurriendo en estos diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial. El tema 9 es impartición y procuración de justicia y seguridad pública en la sede de Culiacán, Sinaloa. No vas a creer lo que sucedió. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver cómo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, le jala las orejas a ministros corruptos y a esos jueces que libera a los delincuentes y pone a sudar a la ministra presidenta de Norma Piña. También vamos a ver cómo, amigos, esta representante de los trabajadores del Poder Judicial, Marlene Ángeles, está diciendo que ya está harta de que el pueblo de México les diga que son unos corruptos los que trabajan en el Poder Judicial, mientras que el presidente López Obrador ha dicho que no todos, que son unos cuantos, pero principalmente con Norma Piña al frente del Poder Judicial. Ella, el gobierno de la Cuarta Transformación detiene a los delincuentes, pero con Norma Piña al frente, los pone en libertad. Vamos a ver qué es lo que está diciendo esta representante de los trabajadores del Poder Judicial, Marlene Ángeles Tobar, que al final se fue en contra de Arturo Zandívar. Vamos a escuchar y después vamos a ver cómo Rosa Isela Rodríguez le escaló las orejas a estos ministros y jueces corruptos. Vamos a escuchar. Por tantísima. Nos hacen falta más juzgados, más tribunales, plantillas laborales. Entonces, actualmente una licencia de maternidad, por ejemplo, no se cubre, no tenemos presupuesto. El presupuesto que nos dan es el 0.26% del Producto Interno Bruto. A nivel mundial están diciendo que entre el 1 o 2%. Entonces, pues hay que revisar eso. Eso es lo que les pedimos, que por favor revisen esa circunstancia. Al interior estamos también cansados, agotados. Se nos dice que somos corruptos, que no hacemos nada, que estamos podridos. Les vengo a dar la cara, a dar la cara por absolutamente todas las personas de la carrera judicial, porque yo he estado ahí 20 años. Estoy dando la cara por los oficiales, por los personales de intendencia, porque yo estuve ahí, por los secretarios proyectistas, por los actuarios que en algunos estados de la República no duermen. Se turnan para, oye, a mí me toca hoy no dormir y para cumplir con el trabajo diario. Ahorita, con toda esta situación de que por todos lados hay en los medios de comunicación que nos están diciendo, son de lo peor, son de lo peor, con todo y eso, ¿saben qué? Los juzgadores de carrera seguimos trabajando, porque para eso estamos. No importa lo que nos digan, nos podrán decir lo que quieran, pero ¿saben qué? Nosotros sí estamos comprometidos con la nación y queremos un cambio, un cambio que mejore nuestras condiciones de trabajo. Necesitamos más tribunales federales y la justicia, la sociedad mexicana necesita una justicia integral, completa, que tome en cuenta a las víctimas. A las víctimas de este país hay que escucharlas, porque van a las fiscalías y les piden, ni siquiera tienen sensibilidad a una víctima de delitos de violencia sexual, le piden que en la recepción describan las circunstancias de la situación que vivió. Las policías realizan detenciones arbitrarias o desapariciones. El debate actualmente se da entre justicia, seguridad, derechos humanos. ¿Vamos a sacrificar derechos humanos para dar resultados a la nación? Es peligroso, es peligroso que nos digan que somos corruptos, porque se liberó una persona cuando no había pruebas. No existe la presunción de culpabilidad, existe la presunción de inocencia. Nosotros nos basamos en pruebas, en pruebas. Por favor, fiscalías, la sociedad les reclama que presenten pruebas. Y si hay un juez corrupto, les exigimos, por favor, a la sociedad en general, a todos los que están aquí presentes, que si las tengan, las presenten. Porque no queremos ningún juez federal, un juez de amparo corrupto. ¡Fuera! ¡Fuera! Soy la primera en reclamarlo. Y si alguien tiene 50 familiares en el Poder Judicial Federal, que lo saquen. Hay que preguntarle al ministro Salívar, que fue encargado de la política contra el nepotismo. Hay que preguntarle qué más hizo, porque él fue el encargado. Lo que se le ocurrió fue que para actualmente realizar contrataciones, necesitamos pedir autorización a un comité de ética. Y si no nos la autorizan, no nos los aceptan. Si quieren más rendición de cuentas a la sociedad, claro que sí, estamos abiertos a eso. Bueno, amigos, esto es lo que está diciendo Marlene Ángeles, el representante de los trabajadores del Poder Judicial, donde exige mejores condiciones de trabajo. Pero, por supuesto, esto es lo que, para eso son estos diálogos, porque Fernández Noroña le ha dicho que precisamente esta reforma al Poder Judicial es para que los trabajadores de abajo, los trabajadores de pie, tengan una mejor condición de trabajo, porque son ellos los que sufren estos abusos laborales con Norma Piña al frente, porque mientras que Norma Piña viola la Constitución porque gana más que el presidente López Obrador, hay muchos trabajadores del Poder Judicial que los tienen esclavizados. Para eso es esta reforma al Poder Judicial, para que los jueces y ministros también sean electos por el pueblo de México. Vamos a ver cómo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, desjaló las orejas a estos ministros corruptos y pone a sudar a Norma Piña con esto que les dijo en su cara. Vamos con la información. Agradezco la invitación del diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La invitación a participar en este importante diálogo nacional para abordar la impartición, procuración de justicia y seguridad pública. Así como al gobierno de Sinaloa, agradezco inmensamente por su anfitrionía. En el gobierno de México existe una preocupación genuina y se trabaja para que la población ejerza sus derechos plenos y tenga acceso a la justicia. La reforma constitucional del Poder Judicial que se propone busca una correcta impartición de justicia que las decisiones de los juzgadores sean imparciales, honestas y apegadas a los derechos humanos. Desde nuestra experiencia en el ámbito de protección ciudadana y seguridad pública, puedo compartirles algunos temas relevantes a considerar en la reforma que estamos tratando. El primero es que debemos continuar trabajando en mecanismos ágiles para otorgar preliberaciones y amnistías a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, con discapacidad o víctimas de tortura. Esto como un acto de justicia para quienes no cometieron delitos graves, no pudieron pagar un abogado o no pudieron contar con un traductor. Por ejemplo, tenemos el caso de Miguel Ángel, persona adulta mayor y muda, quien fue sentenciada por el delito de violencia familiar equiparada, pero careció de una defensa adecuada, lo que le impidió dar su versión de los hechos. Actualmente se encuentra recluido en el penal número 2, Norte, en Nuevo León. Otro caso es el de Catalina, quien fue detenida arbitrariamente y le dieron 50 años de prisión por el delito de secuestro. Sin embargo, en la carpeta de investigación no hay algún señalamiento o signo de participación que la vinculen con los hechos. Además, se le dictó sentencia sin aplicar la perspectiva de género, cumple su condena en el Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León. El segundo tema tiene que ver con el trabajo diario y coordinado de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Coordinación Nacional Antisecuestro y las Fiscalías Estatales. En esta administración, esa conjunción de esfuerzos ha permitido cumplimentar y ejecutar órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales contra 7,992 objetivos criminales generadores de violencia de todos los grupos delictivos. Sin embargo, todo lo realizado para lograr la captura de una persona vinculada a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco se desmorona cuando un juez decide otorgarle un amparo y dejarlo en libertad, argumentando deficiencias en la investigación o a veces meros formalismos. Citaré casos relevantes que evidencian impunidad solapada por juzgadores quienes además aplican el clásico sabarazo para dificultar la actuación de las autoridades y tratar de hacer menos visibles sus decisiones. Por ejemplo, Abramo Ceguera, don Rodo, hermano del Mencho, fue liberado porque un juez estimó poco creíble que una persona de 70 años estuviera en la madrugada con armas y drogas en su poder. Otro ejemplo es el de Luis Antonio Yepes, hijo del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima y fue puesto en libertad a pesar de haber sido detenido en posesión de drogas y de armas tras eventos violentos en Guanajuato. También está el caso de José Alberto García alias Laquena, líder del cártel del Golfo, quien salió de prisión luego de que un juez considerara que no había indicios para detenerlo cuando era pública la actividad que él desarrollaba. Otro es el caso de Francisco Javier, exgobernador de Tamaulipas, un juez de distrito le concedió de forma excesiva la suspensión definitiva en su favor para que no se ejecute ninguna orden de aprehensión en su contra y no pierda sus derechos políticos electorales ni sea declarado prófugo de la justicia. También es el caso de Jorge Antonio Sánchez Ortega, él fue agente de investigación del CISEN señalado como posible probable segundo tirador en el caso Colosio y no pudo ser detenido porque el 5 de enero de este año un juez federal negó la orden de aprehensión en su contra. También un violador de una niña de cuatro años que obtuvo la sentencia absolutoria de un juez porque la víctima no pudo especificar los tocamientos sucedidos. Como vemos hay un marcado favorecimiento de jueces y magistrados a delincuentes lo que genera impunidad afecta gravemente la seguridad nacional y manifiesta una falta de sensibilidad hacia las víctimas a quienes niegan el acceso a la justicia. Gracias al esfuerzo de muchas instituciones de seguridad no obstante todo lo anterior en este gobierno se ha logrado reducir veinticuatro punto cinco por ciento la incidencia delictiva del fuero federal en comparación con diciembre de dos mil dieciocho y también la baja del dieciocho por ciento en el homicidio sin embargo para que estas cifras sigan a la baja se necesita la colaboración absoluta del poder judicial si las instituciones de seguridad pública procuración e impartición de justicia trabajan juntos en beneficio de la población habrá mejores resultados y la ciudadanía se sentirá libre se sentirá segura pero eso solo será posible con una reforma que cambie la manera cómo se administra la justicia en nuestro país hay que decir que en otras naciones como Suiza se eleccionan a sus jueces mediante elección popular y con el apoyo de los partidos políticos en algunos lugares de Estados Unidos también los jueces locales ya son votados a través de elecciones partidistas o directamente por los ciudadanos si en otras latitudes del mundo ha sido benéfico y se ha mantenido la elección de juzgadores México no puede ser la excepción por eso invito a la reflexión sobre este tema no temamos ni nos opongamos al progreso la justicia debe ser para todos y para todas y no solamente para quienes pueden pagar por ella la reforma constitucional al poder judicial será sin duda un parteaguas en la historia contemporánea de México ministros jueces magistrados pueden recuperar con una actuación probada la credibilidad perdida volver a sus inicios cuando en las aulas les dictaban que uno de los deberes más importantes para cualquier abogado era el escrito por Eduardo Couture el cual cito tu deber es luchar por el derecho pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia lucha por la justicia muchas gracias por su atención gracias por la invitación y gracias muchas gracias que nos permiten bueno amigos si les gustó toda esta información compártenos en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video adiós